Muy buenas tardes, bienvenidos a esta conversación que tenemos con autores. Hoy día estoy muy emocionado, tenemos a alguien que es muy inspirador, es Gabriel Lama y su libro Imbatible. He estado averiguando un poco de su historia, del mundo del judo, lo quiero invitar a conversar inmediatamente, él está unido a la editorial RIL, así que desde ya los saludo a todos para que nos unamos a esta conversación y Gabriel nos pueda explicar desde su perspectiva cómo ser impatible, esa es la premisa. Y yo lo encontré genial, el mensaje es realmente poderoso, así que sin más lo voy a invitar a conversar y espero que todos ustedes también puedan dejarnos sus preguntas, sus comentarios, porque realmente la historia del judo, entendiéndolo como aquella disciplina que se entiende por la flexibilidad, en lo personal le tengo una admiración profunda, tengo algunos amigos judocas, así que, bueno, sin más, voy a invitar a Gabriel para que nos comente. ¿Cómo llevarlo a la vía personal, al bienestar, a volverse imbatible? Como nos dice en su libro, vuélvete imbatible. Gabriel. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué alegría verte, bienvenido. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación a poder acompañarlos en el día de hoy. Mira, he estado revisando tu trabajo, Gabriel, y es súper interesante. Me encanta que tengas relación con el judo, nos representaste en Sydney. Sí. ¿Y el judoca olímpico? Sí, hace solo 20 años atrás. Bueno, pero el tiempo nos da experiencia y nos da aprendizaje, y eso es tu arte. El arte del bienestar y el verte imbatible. Así, ese es el nombre de mi segundo libro, ¿no? La guagua que nació hace muy poquito, y le agradezco enormemente a ustedes. Estoy terminando aquí de dejar algo listo. Le agradezco enormemente a ustedes, Jaime, el hecho de estar con mi libro ahí presente, en todo lo que ustedes normalmente comparten con las personas y facilitan realmente que exista más aprendizaje a través de los libros. Así que, de hecho, soy un gran consumidor de ustedes también. Hoy día hice dos compras en la mañana, así que hay mucho vínculo ahí. Qué bueno, me alegro. Nosotros nos preocupa poder exponer a los autores sus ideas, su mensaje detrás de los libros también, de su propósito, y poder despachar este lindo trabajo a todo el mundo. Así que, desde ya, encantado de que nos puedas compartir tus ideas, en lo que estás ahora. Estuve revisando tus redes sociales, que son súper interesantes e inspiradoras para este momento de manera bastante puntual. Sí, aquellos que ya están un poco más al tanto del proyecto, así me lo han indicado, ¿no? Que cae muy bien el concepto de esa fortaleza interior, de poder agarrar una mayor energía desde una motivación intrínseca para enfrentar todo lo que estamos enfrentando, y que cae muy bien que eso coincida en este momento, ¿no? Por un lado, se atrasó la publicación del libro, pero por otro lado también cae en este momento donde, de acuerdo a lo que hemos conversado, yo me dedico a eso a través de mi consultora TGLI, nos hemos dedicado a acompañar a distintos profesionales hoy día en todo lo que están viviendo, lo que están enfrentando en este proceso de cuarentena, de encierro, de tener personas cercanas afectadas, afectadas o de estar afectadas de salud, entonces, feliz de poder contribuir también en un momento como este. Mira, qué excelente. Hablemos un poco del yudo, de cómo esta arte inspiraba la flexibilidad. Por favor, coméntanos. A ver, te cuento, lo vinculo un poquito con mi historia, ¿sí? Yo crecí en Brasil, llegué allá a los dos años, y por ende es mi idioma materno, y Brasil, al ser un país tremendamente deportivo, una de las disciplinas más practicadas es el yudo, ¿sí? Por su trayectoria, por las medallas olímpicas que han logrado a través del deporte, por la formación que implica, allá tienden a ocupar el yudo desde el jardín infantil hasta el proceso universitario, militar, etc. Entonces, es una gran masividad. En mi caso no fue distinto, aprendí yudo en el colegio, y me cautivó la disciplina, coincidió que tenía 10 años y por primera vez vi los Juegos Olímpicos en la tele, entonces me impactó tanto que yo dije, algún día quiero estar ahí. En ese entonces eran varios los deportes que hacía, el fútbol que también en Brasil la lleva, la natación, pero finalmente, poco a poco, la afinidad con el deporte fue creciendo, yo siempre fui una persona súper hiperactiva, y más o menos conflictiva en la adolescencia, entonces el yudo me ayudó a canalizar todo eso, me ayudó a centrar de mejor manera mi energía, y finalmente el primer propósito que quieres como yudoca es llegar a cinturón negro, porque ahí es donde te transformas en el sensei y en lo que más puedes desear. Entonces, terminó obteniendo el cinturón negro a los 17 años, y en un país donde el registro era, te hablo del año 91, del 74 milifracción del estado de Sao Paulo. Entonces, eso es para que imaginen la cantidad de yudocas que existían en ese entonces, y que siguen existiendo hoy más todavía. Y justo en esa época, al año siguiente, me toca regresar a Chile. Allá, a nivel competitivo, llegaba a los niveles estatales, justamente tuve medallas a nivel de Sao Paulo, no a nivel país, y vuelvo a Chile, y al tener un nivel de práctica superior deportivamente a lo que tiene Chile en cuanto al deporte en general, logro entrar al seleccionado, y desde ahí empiezo a representar a Chile, y competir con esos adversarios que tenía allá en Brasil, pero a nivel internacional, no representando a Chile. Y no fue fácil, porque si bien estaba eso haber nacido en Chile, me fui muy chico fuera, y llegar acá, y cantar un himno, y saberse la letra del himno, y sentir el himno en el corazón, fue algo que fue apareciendo poco a poco. Y con lo cual me fui identificando cada vez más, me fui sintiendo muy responsable de poder representar al país en distintos eventos, muchas veces solo, porque a los Juegos Olímpicos, a los Juegos Americanos, a los Panamericanos vas con una gran delegación, pero a muchos otros eventos navegaba solo. Y eso fue lo que me llevó a los Juegos Olímpicos, y eso fue lo que me llevó a una serie de títulos, la práctica, la perseverancia, la constancia. Ahora, el libro se vincula, desde ahí ya emigrando un poco, vaya, Jaime, si hace falta interrumpir, preguntar algo, si me dices que voy bien, voy bien a la conversa, me dices. Me gusta, me gusta ser así fluida, Gabriel, que nos cuentes desde tu experiencia, cómo se fue guiando, cómo se fue gestando. Tengo algunas preguntas, ya que podemos ver algunas de ellas. Hay una filosofía en el Juegos, que tú impregnas en tu sistema, en tu libro, en estas ganas de ser imbatibles. Hay un cuerpo intelectual que sostiene, y que este me gustaría que pudieras desgranar un poco, ver cómo esta flexibilidad que nos invita al Judo, nos puede ayudar, y cómo lo haces tú en el libro. Sí, perfecto. A ver, lo voy a plantear desde dos pilares fundamentales. Por un lado, está la parte técnica, propiamente tal, que ahí se vincula al cuerpo, y está la parte del espíritu también. Hablando desde el punto de vista técnico, el Judo, a diferencia de otras artes marciales, o deportes de combate, no tiene golpes de puño, ni tampoco patadas. El objetivo fundamental es derribar al adversario, o sea, tomarlo, despegarlo del piso, y que caiga idealmente con la espalda por sobre el tatami, que es el área práctica. Siendo ese el objetivo, todos cuando empiezan a practicar, lo que más quieren es aprender a votar al otro, hacerle como la zancadilla, o la llave, ¿cierto? Sí. Sin embargo, lo primero que te enseñan, y ahí ya abandonan muchos, lo primero que te enseñan, te enseñan a caer. O sea, las dos primeras semanas de práctica, estás aprendiendo a caer. Literalmente, hay una posición para poner la mano, para poner la cabeza, para colocar los pies, para que no te lastimes. Y ahí, como te decía, muchas personas ya abandonan, porque en cierta medida, es fome caer. Sin embargo... Todos quieren derribar. Claro, entonces aprender a caer, qué onda. Sin embargo, una vez que ya lo aprendes, porque además que cuando te agarran, y te empiezan a votar, lo primero que te nace, de manera natural, es agarrarte del que te está votando, y puede ser peor, porque puede caer encima tuyo. Entonces, finalmente, una vez que ya aprendes a caer bien, te sueltas, caes, te das cuenta que no pasa nada, y te vuelves a parar, de ahí en adelante, todo fluye más fácil, aprendes las técnicas de proyectar, pero ya, literalmente, en los años que vas practicando judo, empiezas a caer miles de veces, y te paras, ¿sí? A mí me dio mucha risa cuando mi hijo chico, la primera vez que mi hijo menor, practica judo, tiene 10 años, Rafa, y hace unos 3, 4 años atrás, vio un video en YouTube que tengo, de los mejores momentos del judo, me dice, papá, increíble, porque tú solo votabas a los adversarios, ganabas siempre, yo le dije, no hijo, yo subí los 30 mejores combates, pero para poder votar esas 30 veces, caí 3.000, fácil. Claro. Entonces, ahí ya aparece algo de la filosofía, del concepto, que ahí me voy hacia la otra área que te decía yo, que tiene que ver con el espíritu del judo. Excelente. El espíritu del judo, que tiene que ver con esa conexión oriental, con esa mística, con esa fortaleza interior, y trabajar el espíritu de manera natural, aparece cuando, yo me acuerdo que, no sé, con mis 14, 15 años, ya con mi sueño de medalla olímpica, súper clara, yo, de repente, en una práctica, terminaba tremendamente golpeado, o sea, venían tipos de otros gimnasios, de otros lugares, y me sacaban la cresta, o sea, pero lo que más me dolía, ya sabiendo caer, no eran los golpes, no era el cuerpo, era el orgullo, era la emocionalidad, era la frustración, entonces volví a la casa, y en mi pieza muchas veces, solo, llorando, decía, cresta, ¿qué hago ahora? No voy a practicar más, o sigo practicando, y ahí me acordé de un libro, que me había regalado un gran amigo, que se llama, Archie du Judo, y que en ese libro, se trataba, justamente, sobre la espiritualidad del Judo, sobre los principios fundamentales del Judo, y ahí aparecía uno, uno de los principios, por ejemplo, que dice que el Judo, no se perfecciona para luchar, lucha para perfeccionarse, ahí aparecía otro principio, que decía, no te enorgullesca, de vencer un adversario, el que venciste hoy, puede derrotarte mañana, y así, en un total de nueve principios, que terminaron transformándose, en mi fuente de inspiración, cada vez que sufría una derrota, cada vez que me sentía perdido, en la práctica del Judo, cada vez que me sentía alejado, de mi meta, de mi propósito, agarraba el librito, y lo empezaba a revisar, como para nutrirme, de esa fuerza interior, nuevamente, hasta que llega un momento, ya más desde el alto rendimiento, que con psicólogos, con todo un equipo, empiezo a navegar bien, en ese espacio, Un segundo, esto del Judo, es un arte, que incluye, un desarrollo físico, emocional, a través de la práctica, totalmente, no lo podías decir mejor Jaime, eso es, a través de la práctica, voy fortaleciendo, mi lado emocional, voy fortaleciendo, mi lado espiritual, de hecho, hay mucha mística, de respeto, de disciplina, de saludo, de entender, que eres un permanente aprendiz, el significado, de la palabra Judo, para ir a sus raíces, en japonés, Do, es camino, cierto, y dentro de ese camino, el Judo, pertenece, al Budō, que es el camino, del guerrero, Bu, guerrero, Do, camino, y el Judo, es el camino, de la flexibilidad, el camino, de la gentileza, el camino, de la suavidad, y por qué, porque finalmente, independiente, que un adversario, pueda ser más rápido, más técnico, más fuerte, la esencia del Judo, está en aprovechar, esa energía a tu favor, y desde ahí, derribar, o ganar ese combate, entonces, tiene que ver, con un principio, que se llama, Seiroku Seiryó, que es el mejor uso, de la energía, y que tiene que ver, con, el funcionamiento, del sauce, durante el invierno, el árbol sauce, a diferencia del, del roble, que puede ser, un árbol estoico, de, de ramas firme, durante el invierno, durante el invierno, las ramas del, del roble, no aguantan la nieve, y se quedan igual, en cambio, el sauce, va cediendo, 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 con sus ramas, deja el, la nieve, en el piso, y vuelve, a su posición original, y desde ahí, el principio del combate, de poder aprovechar, la fuerza del otro, si te empujan, tú aprovechas esa fuerza, y lo proyectas hacia atrás, si van hacia atrás, y te tiran, tú avanzas, y proyectas hacia adelante, entonces, el óptimo uso de la energía, ahí, es fundamental, y eso, finalmente, esos principios, terminaron por acompañarme, toda la vida, independiente, que me haya retirado, yo me retiré, el 2004, después de los Juegos Olímpicos, de Atenas, ahí concluí, mi participación deportiva, en el alto, el alto rendimiento, y desde ahí, sigo mi camino de vida, en otros espacios, que hoy día, estar enfocado, ya hace ocho años, en el coaching ejecutivo, a eso me dedico, sin embargo, me acompañó, tan de cerca, esa filosofía, y la sigo compartiendo, tanto, en distintos espacios, de la vida, que, si bien, ya había escrito, un libro antes, que tiene que ver con, el nombre de mi primer libro, es del bienestar, al alto rendimiento, que también lo tienen ustedes, de hecho, en ese primer libro, me basé, en esta filosofía, del deportista, de alto rendimiento, que para poder estar, en su mejor ser, en cada evento deportivo, debe tener, un bienestar integral, un deportista, de alto rendimiento, tiene psicólogo, preparador físico, técnico, tiene psicólogo, todo un cuidado, para poder rendir, y la pregunta es, para que un profesional, para que una persona, sea de alto rendimiento, quien lo cuida finalmente, no tiene todo ese staff, entonces, es muy importante, aprender a cuidarse, desde el punto de vista físico, mental, emocional, y espiritual, y resulta, que cuando, escribo ese libro, y lo leen algunas personas, y amigos, que se me dice, oye Gabriel, pensé que iba a haber más, si bien hay un capítulo, que habla del judo, pensé que iba a haber más del judo, pensé que iba a haber más, del libro que hablaba Gabriel, ahí está, del bienestar, tenemos en busca libre, y, está con, un descuento también, así que podemos aprovecharlo, hoy ya lo tenemos, 30% de descuento, si es que quieres acompañarte, un libro entretenido, para esta, cuarentena, y ahora, nos estás hablando, de un segundo libro, que también lo tenemos, que es el que nos convoca, que es el que nos convoca, entonces, dice, vuélvete, imposible, ahí está, tú lo tienes contigo, ahí en la mano, ahí me pareció, me pareció genial, la, la, la etapa, donde teníamos un, un, judo, con, todas sus características, estadísticas, sí, el, el judogi, exactamente, vamos, cuéntanos, bueno, el tema es que, cuando sale, este primer libro, y me dicen, como feedback, oye Gabriel, pensé que iba a ver más de tu historia, iba a ver más del judo, iba a contar más cosas relacionadas con eso, yo dije, date, una segunda, una segunda idea, un segundo proyecto, un nuevo desafío, y sería justamente, escribamos un nuevo libro, y compartamos un poco de, esta filosofía del judo, que finalmente, el ser imbatible, y la elección del nombre, tiene que ver con eso, no tiene que ver con, ser invencible, que seas un superhombre, y que no vas a ser derrotado nunca, todos en algún momento, caen, todos en algún momento, pierden, en el caso de judo, hace muy poquito, este año, uno de los judokas, que se suponía, invencible, que un francés, llamado Teddy Riner, pierde su primer combate, después de 10 años, ganando los torneos mundiales, y, y resulta que, el concepto de imbatible, a raíz de lo mismo, tiene que ver con eso, tiene que ver con, caerse, y poder levantarse, ¿sí? tener derrotas, y entender que esas derrotas, son parte de la vida, y entender que, de cada derrota, podemos rescatar algo, que nos sirva, para no volver a caer, más adelante, una de las enseñanzas, justamente, del judo, cuando te acompaña el sensei, te acompaña el profesor, te va corrigiendo, te va dando feedback, para, que puedas, justamente, ir haciendo las cosas, de mejor manera, hacia el futuro, y la filosofía, del, del judo, tiene que ver con eso, y el volverse imbatible, nace desde ahí, se sustenta, de los nueve principios, del espíritu del judo, de este libro, que me acompañó mucho, desde mi interpretación, aplicado a la vida, y aplicado a los negocios, en general, y, otra parte, que es una parte, sumamente práctica, donde, comparte, de eso quería hablar, Gabriel, porque, hay un par de preguntas, unas que tienen que ver con, una, las creencias, limitantes, ¿sí? Sí, y otra parte, me gustaría, si pudieras, enseñarnos, algunos principios, de ejercicios, de los que estabas hablando, de estos principios, fundamentales. Genial, a ver, te voy a contar, una dinámica que hicimos, con una, con respecto a las creencias, limitantes, una dinámica, que hicimos, con una empresa, tiempo atrás, que salió muy bonita, le pedía, a cinco, senseis del judo, que me acompañaran, en este, en este, en esta jornada, que hicimos, llevamos tatamis, y cada colaborador, de esta organización, tuvo que escribir, cuáles eran sus creencias, limitantes, por ejemplo, oye, yo no, no creo que soy bueno, para el deporte, oye, a mí me cuesta, hablar en público, o, no sería capaz, de escribir un libro, finalmente, todo eso son, creencias, que finalmente, son historias, que me he contado, que me dijeron, alguna vez, cuando niño, que me las compré, y me las seguí repitiendo, 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 y que siquiera, me he atrevido, a probar, a ver si efectivamente, soy, o no soy, bueno en esto, en aquello, entonces, lo que hicimos, en esa dinámica, fue, que todos escribieran, sus creencias limitantes, y después, se tenían que parar, frente a este, sensei, yudoka, cinturón negro, le enseñamos, una clase express, de algunas técnicas, tenían que decirle, cuál era la creencia, limitante, y derribar, ese sensei, ¿sí? Salió, genial, porque, la experiencia, en sí, de, de ver un cinturón negro, frente tuyo, tú, sin saber nada, de yudo, tener la posibilidad, de derribarlo, y que eso, signifique, o se conecte, con tus creencias, limitantes, salió atómico, de verdad, fue, fue muy buena la experiencia, fue algo simbólico, pero conecta mucho, con justamente, eso de, de cuestionarme, aquellas cosas, que yo creo que, no soy bueno, que no voy a poder hacer, los desafíos, están para derribarse, los imposibles, están para que, se transformen, imposibles, y así lo ha mostrado, la historia, principalmente, la historia deportiva, con todos aquellos, imposibles, que se pensaban, imposibles, hasta que alguien, los hizo, exactamente, entonces, todo parte, por, las conversaciones, y también abordo, eso en el libro, las conversaciones, que tienes contigo mismo, qué es lo que te repites, todos los días, dándote cuenta, o sin darte cuenta, y desde ahí, aparece el concepto, de, las frases, de poder, o sea, qué te puedes decir, para que efectivamente, creas poder hacer algo, e intentes, y o te atrevas, a hacer algo, entonces, hay algunas frases, que propongo yo, y que tienen que ver con, una serie de autores, ¿sí? que he venido estudiando, en el transcurso de los años, y, que también te invita, a que tú crees, tus propias frases, para poder avanzar, ¿sí? Por ejemplo, mi mundo interior, determina mi mundo exterior, o, también, imposible, es lo que todavía no se ha visto, o, yo sí puedo, o, lo voy, todavía no puedo, esa es una clásica, todavía no puedo, es distinto decir, no puedo, si le agrego el todavía, quiere decir, que existe la posibilidad, a mi realidad, por supuesto, si yo digo, estoy preparado, es distinto a decir, oye, tengo miedo, puedo tener miedo, el miedo existe, y el miedo, está para vencerse, ahora, ¿cómo venzo ese miedo? Atreviéndome, a superar, y para eso, el concepto de la preparación, es fundamental, que también va, en parte de lo que, tratamos en el libro, prepararse, para distintas circunstancias, prepararse, para una entrevista laboral, prepararse, para una conversación, crucial, con la pareja, prepararse, para, volver al mercado laboral, si es que me quedé sin trabajo, durante este proceso, y volver fortalecido, prepararme, para enfrentar, de la mejor manera posible, esta pandemia, o sea, el concepto de la preparación, va de la mano, con el concepto del judo, va de la mano, con el concepto del deportista, de alto rendimiento, y es algo, que también tratamos, acá en el libro, y que hice yo, para terminar la idea, Javier, recopilé, las mejores prácticas, de distintos autores, que han hecho, investigaciones duras, en el tema, como por ejemplo, Amy Cuddy, que tiene un libro precioso, que también lo tienen ustedes, que se llama, El poder de la presencia, donde Amy Cuddy, plantea, ejercicios corporales, ella es una psicóloga, de Harvard, ejercicios corporales, que basta, que tú los hagas dos minutos, y tus niveles, de testosterona suben, lo que te da más confianza, y los niveles, de cortisol, que es la hormona, negativa, cierto, del estrés, bajan, solamente con, por ejemplo, tú me dijiste, hacer algo, ahí no sé, se aprecia muy bien, pero, la postura del, Superman, o de la Mujer Maravilla, ahí, puños en la cadera, pecho arriba, mirada al frente, respiración profunda, piernas bien puestas en el piso, dos minutos de esa posición, ¿sí? Y ya te genera, un nivel de confianza, distinto, cuando estás en una situación, que probablemente, te genera, cierto nerviosismo, como por ejemplo, él, ir a una competencia deportiva, o como te decía yo, hacer una charla, o una entrevista laboral, si lo hacen, ahí, antes de entrar a la entrevista, probablemente te van a tasar de loco, pero siempre hay un espacio, más retirado, para poder hacer algo así, y, y, quiero insistir en algo, esto, y esta frase es de una, de una gran amiga, no es, creología, es ciencia, ¿sí? Me voy basando, no tan solo en mi experiencia, porque antes de entrar a un combate, también tenía que prepararme, mentalmente, y físicamente, para poder entrar a, a combatir, y no siempre estaba, con la mejor emocionalidad para ello, entonces, todas estas técnicas, vienen de la psicología, vienen de la psicología positiva, vienen de estudios, vienen de investigaciones, y que las propongo, ahí en el libro, las doy listaditas, cómo hacerlas, con fotos, bien ordenadito, para que las puedas empezar a practicar, y te puedas enfrentar, de mejor manera, a tus propios desafíos, a tus propios temores, a tus propias creencias limitantes. Excelente, qué bueno poder ir incorporando, y que a veces, desde lo corpóreo, pasamos también, a un aspecto, en el cual, cultivamos nuestra alma, en definitiva, nos preguntan, ¿de qué libro estamos hablando? La Lore, una amiga querida, estamos hablando de, el, Vuelvete Imbatible, Vuelvete Imbatible, es un libro de Gabriel, de la editorial RIL, Gabriel Lama, es un yudoka, vamos a decir que eres un yudoka, ¿sí? Sí. Nos enseñó, y nos inspiró, y representó, en, los Juegos Olímpicos, y hoy día, nos trae una, forma, de llevar este conocimiento, a un aspecto práctico, la Lorena, que está ahí, saludando, ¿no? Ella es campeona chilena, en el mundo del surf. Mira, qué genial, felicitaciones Lorena, hay un gusto saludarte. distinto, yo encuentro que esto es lo genial, de este momento que estamos viviendo, que distintas disciplinas, se pueden ir complementando, aprendiendo, como nos comentabas antes, el yudo, el camino de la flexibilidad, lo que hace es, entregarnos herramientas, a nuestro espíritu, para hacer nuestro camino, más ameno, con mayor proyección, en una parte, que estuve leyendo tu programa, Gabriel, que, decías que había, algunos ítems, prácticos, como ya nos mostraste uno, un ejercicio, quizás nos puedes mostrar otro, sí, por supuesto, de todas maneras, te lo comparto enseguida, antes de, de hacer este ejercicio, solamente conectar, lo que, lo que tú estás diciendo, con algo que también, lo, lo plantea mucho, el coaching, non-tológico, que fue una de las, de las certificaciones, de los estudios, que después incorporé a mi vida, y habla de la triple coherencia, el ser humano, o sea, con estas posturas corporales, tú rápidamente puedes generar cambio, en tus emociones, así también, dependiendo de la emocionalidad, que tú sientes, es como, te paras, como te, te presentas, cuando estamos más tristes, más bajoneados, uno lo percibe al tiro, ¿cierto? Al tiro. Al observar una persona, entonces, es muy fuerte el impacto, que tiene el cuerpo, las emociones, las emociones en el cuerpo, y, el lenguaje, en esa triada, que se llama, la triple coherencia, el ser humano, entonces, si tú logras, trabajar, sintonizando, cuerpo, lenguaje, y emoción, llegas a un óptimo, de tu ser, y ahí es donde, justamente, en el libro, planteo, esta parte del lenguaje, que son estas prácticas, de frases poderosas, que puedes hacer, y crear, el libro tiene mucho espacio, dejé, una hojita, después de cada, capítulo, apartado, para que puedas hacer, y escribir reflexiones personales, rayarlo, que buena onda, conectado, con, con esos ejercicios, y, y a su vez, la otra parte, que tiene que ver, con los ejercicios corporales, donde, te voy a compartir, uno más, feliz, este otro ejercicio, que, 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 les puedo mostrar, es de una autora, que se llama, eh, del libro, El Alba de las Emociones, Susana Bloch, ella es una psicóloga, que trabajó muchos años, con, actores, y se dio cuenta, que los actores, cuando representaban, por mucho rato, una, una interpretación, teatral, de angustia, o de rabia, o de miedo, están, de en tanto repetirla, se quedaban un poco impregnados, con eso, entonces, ella crea un ejercicio, que se llama, Step Out, que también lo, lo explico ahí, en el libro, que, es justamente, para en dos, tres minutos, lograr, despejarte, despojarte, de esa emocionalidad, predominante, para que puedas, desde ahí, entrar a otro espacio, suponte tú, que tuviste una reunión, de, de trabajo, donde, tuviste un par de discusiones, te agarraste con un par de compañeros, y después, tienes que atender un cliente, naturalmente, no puedes traer, esa emocionalidad, entonces, o menos a tu casa, menos a la casa, a la familia, hoy día, con todo este tema, de la cuarentena, si estás en una interacción, intensa, de trabajo, y después, ir a compartir con la familia, en otro espacio, es importante, siempre considerar, una transición, y esa transición, que puedas volver, a tu punto de equilibrio, tu punto neutro, como el neutro del auto, pasa por hacer, un par de ejercicios, de respiración, y corporales, y en este caso, el step out, apunta a eso, a que puedas llegar, a tu equilibrio, y a tu ser, y como es, bastante simple, tú te pones, me ponerme, hacia allá, con las manos entrelazadas, altura de la cintura, parado, bien derechito, desde acá, vas a inspirar profundo, y mientras inspiras, levanta los brazos, hasta que llegues, con las manos detrás de la nuca, y vuelves a exhalar, suavemente, botando el aire, por entre los labios, inspiro profundo, hasta llegar, tras de la nuca, y después, regreso acá, repito eso, tres veces, ¿sí? luego de esa respiración, tranquila, pausada, profunda, de tres veces, me limpio, la carita, con la yeme, los dedos, hacia afuera, y, termino por, sacudir el cuerpo, como si me sacara, la energía, la mala onda encima, basta con hacer eso, y ya la emocionalidad, ya la sensación interior, es de mucha mayor tranquilidad, relajo, y, mejor disposición, para enfrentar cualquier otra situación, ¿sí? Y así, finalmente, podemos ir variando, el cómo nos queremos sentir, sobre todo en un periodo como este, insisto que, muchas veces en, no sé, en Europa, invierno europeo, dos, tres meses allá, aislado, de familia, de amigos, en otro idioma, no tenía la mejor disposición, para competir, pero en el momento de competir, tenía que entrar a, a matar al que estaba delante, o si no, me mataban a mí, entonces, ahí fue cuando los psicólogos, me enseñaron ejercicios, en ese entonces, de, respiración, totalmente lo contrario, que estábamos haciendo ahora, la respiración acelerada, activación del cuerpo, para entrar con un cierto nivel de agresividad, una agresividad controlada, ¿ya? En este caso, es totalmente lo opuesto, a lo que necesitamos. A lo que voy, en definitiva, es que es fácil cambiar, la sensación corporal, la sensación emocional, a partir del momento, en que hacemos algunas prácticas. Así de simple. Alguna gente lo llama, el biohacking, también, o por ejemplo, paseos de, de bosque, para que nuestra relación con la naturaleza, también, baje el cortisol, que antes señalaba, como este estresor, o poner, los pies sobre la tierra, también, una forma de canalizar, y poder hacer biohacking. Estos conceptos, hoy día, son cada vez más de moda, principalmente, la ciencia, nos ha, nos ha acercado a ello, de buena manera, lo hemos hecho, de manera natural, en realidad, la especie humana, toda la historia. Saben que ahora, es bueno saber, y cómo afectar, y cómo ir bajando el estrés. Algunos consejos, Gabriel, que podrían darnos, en relación a, la cuarentena, en particular, el tema que hoy día, nos tiene inmersos, y a todos los amigos, del mundo de los libros, los tiene en su casita, leyendo, cómo podemos ir, que incorporan, algunos tipos de hábitos, que nos, que nos ayuden a mantener, el espíritu, imbatible. Sí. Como, tu libro. Por supuesto, puedo compartir, muchísimas cosas, lo primero que me conecta, cuando tú hablas, del biohacking, justamente, el año pasado, me acuerdo estar, en un programa, relacionado a la felicidad, y una de las expositoras, era justamente, una psicóloga, que había estado en Harvard, y que proponía, abrazar árboles, que decía, oye, prueba abrazar un árbol, porque efectivamente, aumenta los niveles de oxitocina, baja los niveles de corticiól, el organismo responde, por su necesidad de contacto, con la naturaleza, responde, de una manera, que te hace sentir mejor, entonces, el punto está, y ahí, devolviendo y complementando, un poco, lo que tú preguntas, es, atreverse a hacer ciertas cosas, a mí me miraron, todos los vecinos, cuando salía al frente, ahí en, en el parque, a, abrazar un árbol, no es menor, un tipo de, de ciento, ciento diez kilos, abrazando un árbol, qué onda, pero finalmente, a partir del momento, que te atreves a probar, cosas nuevas, te permites, justamente, vivir sensaciones, que antes, no habías vivido, y darte cuenta, de que existen posibilidades, para mejorar, nuestro bienestar, para mejorar, nuestra calidad de vida, aún, en una situación, como la pandemia, como el encierro, como esta cuarentena, y, y desde ahí, es súper importante, primero, estar dispuesto, a querer aprender, algo distinto, yo siempre, juego con, con, con el hecho, de que, a mí me contratan, a la empresa, para hacerle coaching, a ejecutivos, y, y yo le digo a la empresa, si el ejecutivo, no quiere generar, algún cambio, puede venir Dalai Lama, en vez de Gabriel Lama, y no va a pasar nada, entonces, lo más importante, es que, las personas, quieran, cambiar, cierto, quieran hacer algo, quieran, y estén dispuestas, a aprender algo, para enfrentar, de mejor manera, el periodo, que están viviendo, todos hablan de adaptación, oye, tenemos que adaptarnos, el ser humano, es adaptable, sobreviven los que se adaptan, pero, ¿en qué consiste adaptarse? Adaptarse, consiste en, aprender algo, que antes, no sabía, cómo hacerlo, ¿por qué? porque no había estado en esa circunstancia, la capacidad adaptativa, tiene que ver con, enfrentar algo nuevo, y hoy día, tenemos una tremenda oportunidad, a través de espacios como esto, hay todas estas charlas, todos estos conversatorios, la otra vez, entré a una, que se está editando desde España, con solamente speakers españoles, que se llamaba, mentes expertas, entonces, entré a una charla como esa, hace muy poquito, a otra de Gallup, con una investigación que se hizo, 10.000 trabajadores, cómo hoy día, están viviendo esto, y qué necesita la gente, y lo que más necesita la gente, entre las cosas que se planteaba en este estudio, es esperanza, y la esperanza, ¿de qué se nutre? Se nutre tres pilares fundamentales, el tener metas claras, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero lograr, al salir de esta pandemia? ¿Qué es lo que voy a hacer, al salir de esta pandemia? ¿Qué es lo que voy a hacer, este fin de semana, para que no sea un fin de semana aburrido, de encierro nuevamente, pese que voy a estar en la casa? Entonces, tener metas. Lo segundo, es tener ideas, y todos estos espacios, generan ideas, hoy día se comete un gran error, cuando las personas, se sobreinforman, sobre cuántos fallecidos hay, cuántos contaminados hay, cuántos, en vez de ver, oye, ¿cómo me puedo sentir mejor? ¿Qué es el biohacking? ¿Qué es el volverse imbatible? ¿Cómo poder, con mi cuerpo, cambiar mi personalidad? Hoy día, las redes sociales, nos permiten aprender un montón, los libros, históricamente, nos han permitido, aprender un montón. Entonces, a partir del momento, que empiezo a nutrir, de distintas ideas, inclusive para, enfrentar la cesantía, que quizás me tocó vivir, o me puede tocar vivir, o reinventarme, producto de que mi negocio, quebró, necesito ideas. Entonces, metas, ideas, y el tercer pilar, que planteaba este estudio, de Gallup, con relación a la esperanza, es la energía. Es cómo tienes energía, el motor propio, para poder avanzar, frente a estas metas, con todas estas ideas. Y eso, lo trabajo en el libro, los cuatro pilares, de la energía humana, otro de los programas, que me fui a perfeccionar, en Estados Unidos, en el Human Performance Institute, al hablar, de la energía física, mental, emocional, y espiritual. Esas cuatro dimensiones, de la energía humana, son absolutamente, entrenables. con ejercicios diarios, con una buena alimentación, con un buen dormir. Hoy día, lo que mejor, perdón, lo que más necesitamos, es estar mejores, estar saludables. ¿Para qué? Para que no nos pille débiles, el coronavirus. Claro, tener un lógico alto. Estar súper blindado. ¿Y cómo voy a lograr eso? Lo voy a lograr, a partir del momento, que logro dormir bien, que logro comer adecuadamente, que logro mover mi cuerpo, aunque sea en un espacio, uno por uno, puedo trotar en el lugar, hacer una extensión, abdominales, ejercicios con elástico. Hoy día, en la mañana, leía en LinkedIn, una colega, haciendo una rutina de ejercicios, con paquetitos de arroz, de un kilo. O sea, excusa no hay. Hay un proverbio árabe, que dice, el que quiere lograr algo, encuentra la forma, el que no encuentra excusas. Claro. Existen todas estas posibilidades, para enfrentar de mejor manera, lo que estamos viviendo, entendiendo que hay realidades, muy complejas, y respetando eso absolutamente. Absolutamente. Hay que reorientarlo, y estoy de acuerdo contigo, Gabriel, en que este es un periodo de reflexión, y que podemos aprender cosas, que normalmente, no podíamos aprender, por los ABC, que tenga cada uno, pero aprovechar de despertar, ese ADN interno, de la adaptación, que tenemos todos los seres humanos. Quiero leer algunas preguntas, que nos han hecho durante el live. ¿Te parece? Estoy viendo algo, sí, estoy viendo algo, genial que aparece ahí, eso de estar lesionado. Leo, ¿y qué pasa con lo que estamos lesionados? Me pido lesionado, y me frustra no poder ejercicio, voy por otras más, ¿vale? Ya, ¿me respondo eso? Déjame leer tres más, y ahí responde un pull. Otra persona, nos comenta el Pancho, la esperanza es peligrosa, si no se entiende correctamente. Hay gente que te saluda, y te da muchas gracias por compartir. Voy un poquito más arriba. Ah, ahora lo tengo aquí en el computador, así que, puedo leer más fácil. Listo. Vámonos con esas preguntas primero, ¿vale? Vale. A ver, con respecto al estar lesionado, por experiencia propia, te planteo lo siguiente. Primero, hay que encargarse de la recuperación de la lesión. Entonces, para recuperar una lesión, puedo, no sé, tomarme un inflamatorio y quedarme en reposo, o puedo hacer sesiones de hielo muchas veces al día, los ejercicios que me dé el kinesiólogo para recuperarme, o sea, acelerar el proceso de recuperación. Y, por lo general, cuando me lesiono, me lesiono un segmento, me lesiono o la clavícula o la rodilla o una costilla, y eso quiere decir que todo el resto del cuerpo sigue siendo funcional. Si me lesiona el tren inferior, mi hijo mayor juega básquetbol, tiene 16 años, hoy día está lesionado con un desgarro en el muslo. Entrena para arriba, o sea, puede hacer abdominales, puede hacer trabajo de bíceps, puede hacer trabajo de hombro, o sea, de todas maneras. y si no pudieras hacer nada, estás lesionado de todos los segmentos, un excelente entrenamiento, también está en el libro, es la visualización. Si tú revisas la biografía de Michael Phelps, uno de sus grandes secretos para ser multimedallista olímpico fue visualizar, imaginarse los gestos técnicos de lo que iba a hacer. Entonces, eso con respecto a la lesión. Y lo otro era con respecto a la esperanza, ¿no? ¿Algo relacionado con eso? Ok, ahí a mí me encanta la frase de Alden Mills que habla de prepararse para lo peor, esperar lo mejor y aceptar lo que venga. Esa triada es súper poderosa porque te mantiene realista con esto de prepararte para algo que pueda pasar. Por ejemplo, ahorrar lucas porque se acerca a una crisis económica. Pero por otro lado, no perder el optimismo dentro de lo que pueda venir, ¿sí? Tratar de mirar las cosas con el vaso más lleno. Si tengo la opción de pensar positivo o negativo, me va a resultar mejor si pienso positivo. Y por último, una vez que ya estoy en la situación, si me preparé, acepto lo que venga. Era como cuando me tocaba enfrentar a un adversario. O sea, veamos lo que pasa ahí. Yo voy a dar lo mejor posible. Voy a esperar ganar el combate, entrené un montón para ello y lo que pase ya va a depender del momento. Absolutamente. La preparación como una parte fundamental de cualquier realización en realidad que hagamos. Todo es entrenable. Todo es entrenable. Me parece genial tu libro. Creo que ambos están en busca libre, listos para ser leídos. Ahí, amigos, los dejo imbatibles. Que aproveche la cuarentena, ¿cierto, Jaime? Absolutamente. Aproveche la cuarentena para aprender. Claro, también, la oferta en este caso la tenemos en 30% de descuento. Está en 6.930 pesos, imagínate. Sí, además que si bien el Bienestar a alto rendimiento es un libro de 160 páginas, un poquito más extenso, el Vuelvete Imbatible es una lectura, son 70 páginas, práctico, al hueso, simple, inspirador, espero, y altamente efectivo, que es lo más importante. Los ejercicios que están acá, si los practican, garantizo, o sea, hacemos devolución si es que no tiene algún efecto positivo. Así de convencido. A mí me acompañó durante 20 años de práctica deportiva y hoy día en mis otros 20 años como coach ejecutivo, o sea, perdón, 10 años como coach ejecutivo y sin duda alguna resultados tiene. Gabriel, algún lugar donde puedan visitarte, tus redes sociales, tu página web, ¿dónde puedes invitar a la gente que ahora nos ha estado acompañando todo este rato? A ver, Instagram es un canal que nutro diariamente, ¿sí? Con videos, con modelos, con frases, o sea, todos los días hay algo nuevo en Instagram con un programa que es el mismo programa del nombre del libro, el Vuelvete Imbatible este año 2020 ya llevamos tres charlas, se viene ahora la próxima, el 18 de junio, que se hace formato webinar live, una charla de dos horas donde entrego como la esencia de lo que es Volverse Imbatible con recomendaciones súper prácticas. ¿Este es un taller que yo me puedo inscribir en tu página web? Sí, por supuesto, te puedes inscribir, la página, yo hoy día como Gabriel Lama, no tengo una página web, yo soy parte y soy socio de TGLI, TGLI.cl y ahí en publicaciones el programa Vuelvete Imbatible es una de las cosas que desarrollamos y hacemos. Ahora, de todas maneras a través de Instagram durante todo este periodo de junio vamos a estar publicitando ese curso, también a través de Instagram he dado la posibilidad de descargar algunas guías prácticas online de manera gratuita, están los videos, tengo un canal de YouTube también que lo nutro por lo menos una vez a la semana y finalmente en LinkedIn que es como la red profesional de trabajo, ahí también publicando, informando, algo que tú decías que rescato y que estamos haciendo de manera gratuita, basta con que la gente se inscriba, son unos conversatorios, hace una semana atrás invité a Fernando González, nuestro medallista de oro olímpico, tenista top ten del mundo, a conversar y hablar sobre justamente cómo superar las dificultades, antes de él tuvo Ernesto Olivares, montañista de Cumbre Everest con mucha experiencia, antes de él Bárbara Hernández, La Sirena de Hielo, todos contando de su experiencia y situaciones de superación, justamente para poder inspirar a las personas y darle más motivación frente a lo que están viviendo, vienen más de esos conversatorios, estoy con algunas interacciones a nivel de fuera de Chile, buscando nuevos invitados para seguir inspirando a las personas. Hoy día compartamos la energía positiva, compartamos esperanza, ideas, posibilidades para que salgamos todos juntos de esto más adelante. Gabriel, muchas gracias por inspirarnos, por dejarnos este lindo mensaje, a toda la gente que nos acompañó durante esta hora que se nos pasó así volando, los dejo invitados también para que sigan a Gabriel, a sus redes, yo ya estoy buceando ahora mismo en su página web y ya somos amigos del Enqued también, así que vamos a seguir conectados, creo que es uno de los libros más interesantes para traer en este minuto, ahí todos te saludan, así que bueno, vamos a seguir conversando porque tenemos muchas cosas en común y queremos compartir más de este conocimiento. Encantado Jaime, nuevamente, gracias por invitarme, un agrado conversar contigo, un gusto conocerte y seguíamos generando sinergia, como dices tú, hay muchos puntos en común y mi disposición es total, así que un abrazo y gracias a todos que nos acompañaron durante esta horita también, por supuesto. Que tengan todos una linda fin de semana. Adiós. Chao, chao.